El párroco de la iglesia San José de Rona La Barrera nos da a conocer sobre las fiestas religiosas que se desarrollan en la localidad de Cartabio. A la fecha se viene celebrando la festividad en honor a San Martín de Porres, patrón de un barrio que lleva su nombre. Muchas gracias por este momento que vamos a conversar sobre la festividad de San Martín de Porres y sobre nuestra parroquia. La festividad de San Martín se celebra en el barrio San Martín de Porres, ahí está su capilla. Lo hemos iniciado el domingo 3 de noviembre y va a terminar el 9 de diciembre. Todas las noches, a las 8 de la noche, tenemos celebración de la Eucaristía unos días, otros días es solamente rezo del rosario. Hasta el día sábado 2, que se celebra la misa central de fiesta, el sábado 2 de diciembre. El domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde, es la procesión de San Martín de Porres. Hasta las 7 de la noche, 3 horas recorriendo calles de Cartabio y luego continúan ya 8 días después, el octavario, para terminar el día 9 de diciembre, en que la imagen volverá a su altar allí en la capilla San Martín de Porres. Así mismo, señaló que también celebran las festividades de Santa Rosa de Lima y el Señor de los Milagros. Espera que toda actividad religiosa se realice teniendo fe. Sí, primero decirles que la parroquia San José de Cartabio tiene un territorio bastante extenso, porque es toda la localidad de Cartabio, además Nazareno, Moncada y Magdalena de Cao. O sea, todo eso, Magdalena no es otra parroquia, sino es parte de la parroquia de Cartabio, así como políticamente tiene divisiones, eclesiásticamente también tiene esas divisiones. Entonces, la parroquia San José de Cartabio abarca toda la localidad de Cartabio, Nazareno, Moncada y Magdalena como pueblos, porque todo el distrito de Magdalena tiene todavía otros pueblos más, pero eso pertenece ya a otra parroquia. Y, pues, la fe, yo tengo diez meses de haber llegado aquí como párroco, y, pues, un pueblo que, bastante religiosidad popular, y cuando me refiero a religiosidad popular es, los pueblos celebran sus fiestas patronales, ¿no? Y los mismos barrios, ¿no? Por ejemplo, el pueblo joven Santa Rosa, que en agosto tuvimos, en el ingenio la Virgen de Fátima, Señor de los Milagros, en el sector de Señor de los Milagros. Entonces, es San Isidro Labrador en San José, en San José Alto, ¿no? Y he encontrado un pueblo de mucha religiosidad popular, mucha tradición, ¿no? En fiestas tradicionales, y que responden al llamado que uno les hace para trabajar, ¿no? En que la fe no se pierda, no se debilite, y que, sobre todo, un punto, digamos, es fuerte la religiosidad popular, y eso mantiene la fe, pero donde hay que poner énfasis ahora aquí en el trabajo es en la vivencia de los valores, ¿no? Los valores en la familia, que es un poco lo que sucede en todas partes del mundo, diría, ¿no? O sea, se vive la fe, la religiosidad, pero se separa un poco la vida. O sea, los valores, vivo mi religiosidad popular, el Señor de los Milagros que acabamos de pasar, nos ponemos el hábito y todo, pero pasa ese momento y sigo viviendo en mentiras, en egoísmos, en envidias. Entonces, hay que fortalecer los valores para hacer vida lo que Cristo nos pide, ámense unos a otros como yo los he amado. Gracias. 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 Gracias.